Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeros, que siguen domingo a domingo, coordenada sur por Avia Ayala. Este es un programa especial, en un momento importantísimo de las circunstancias por las que está viviendo o atravesando el Brasil. Esta tarde, a partir de mediodía, Brasil ha sido sacudido por un intento de golpe de Estado de un grupo de fanáticos de bolsonarismo que han ocupado las tres instituciones más importantes del poder estatal brasilero. El Plan Alto, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en una maniobra insólita, inesperada, que ha estremecido a todo el mundo. Estamos con Andrés en Sao Paulo. Él todavía no se replegó hacia Buenos Aires y, por lo tanto, él nos va a comentar el alcance de este episodio dramático que hoy día está sacudiendo a todos los medios de comunicación, a los gobiernos y a las sociedades democráticas a lo largo y a lo ancho del mundo. Buenas noches, Andrés. Bienvenido a un nuevo programa con esta sorpresa, con este movimiento político insurreccional de una derecha neofascista que, de alguna manera, había sido advertida. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Todo bajo control, Juan Ramón. Todo bajo control acá en la República Federativa de Brasil, como bien lo mencionabas. Y todos, seguramente, quienes nos siguen saben. Hoy se vivió una jornada lamentable. Algo que me preguntaban varios colegas si estaba sorprendido, si me la esperaba. Digo, y yo les decía, no me la esperaba y no estoy sorprendido. Quienes siguen Coordenada Sur, Juan Ramón, saben que venimos charlando, que esta es una posibilidad, que se repitiera en este país lo que se vivió en Estados Unidos con la toma del Capitolio. Ahí están las imágenes. Es lo mismo, ¿no? O sea, lo estábamos esperando y nos sorprendió. Me decía un colega desde Chile qué brillante la movida de estos ultraderechistas, ¿no? O de quienes lo organizan. Los tiempos que manejan la exactitud para llevar adelante su acción. De alguna manera, agarró desprevenido al gobierno de Lula da Silva, al movimiento popular. Estábamos todavía... Recién estuve en una reunión con movimientos populares y se está ya armando una respuesta. Mañana va a haber seguramente movilizaciones. Eso es lo que está pautado hasta este minuto. Vamos a ver si se confirma movilizaciones de los sectores democráticos en defensa, obviamente, del voto popular y de la mayoría popular. Pero la noticia hoy, obviamente, es que esto que vemos en pantalla, la toma de los tres poderes en Brasilia, la capital del país, y escenas que son, fíjate, Juan Ramón, calcadas a lo que vimos en los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos. Estamos viviendo una era muy peligrosa, ¿no? Demasiado, demasiado peligrosa, muy deleznable, con democracias que están siendo asediadas por fuerzas políticas ultraconservadoras que están alimentando un clima de odio, de desprecio prácticamente a los valores democráticos, a la gobernabilidad democrática, a las instituciones democráticas, y que esto ha ido acrecentándose, ha ido escalando en la medida en que el ejemplo nos viene de Washington con uno de los presidentes probablemente más antidemocráticos, más autoritarios, y que además dispone de una mentalidad autoritaria, misógina, patriarcal y racista como es Donald Trump. Este episodio golpista que ha vivido el Brasil prácticamente es el espejo del episodio golpista del asalto al Capitolio que vivió Estados Unidos hace un par de años. Y parece que el ejemplo tiende a extenderse. Sí, es algo que nosotros vemos tan claramente en un escenario que veníamos trabajando, pero que sin embargo no logramos evitar. Yo quisiera que destinemos un rato a ver, a explicar un poco este fenómeno, más allá de que es lo mismo de lo de Trump. Siento que, no sé, ¿para quién hablamos, Ramón? Es como, hay una racionalidad que está totalmente en jaque en estos sectores de la población. No son pocos los que fueron a... No es que son, no sé, 400 locos, 1.000 locos, son un montón de locos. Pero bueno, además, ¿cómo no se previó esto? Eso, bueno, es otro debate. Pero a ver, vamos a pedirle, yo le voy a pedir que pongamos la imagen 3 en pantalla, si podemos mantener las imágenes divididas nuestras, así vamos charlando con Juan Ramón. Mirá, Juan Ramón, el Twitter de... Este es el Twitter de Bolsonaro. Y este es el cinismo. Yo la semana pasada, y ahora quiero que la volvamos a ver, la declaración por la que yo llamé a Bolsonaro un psicópata la semana pasada, porque es evidentemente lo que explica esto. Presidente de la República, dice, no es que no haya tuitado, no es que Bolsonaro esté deprimido y no tuiteó, se la pasa tuiteando y todavía mostrando los logros de su gobierno. Fíjense, presidente de la República Federativa de Brasil. Esta es parte de esta construcción demencial, Juan Ramón. Obviamente Bolsonaro es expresidente de la República Federativa de Brasil. No es el presidente de Brasil. Y no es una tontería esto, en el mundo que vivimos. Cómo se presenta, cómo se está presentando Bolsonaro ante sus seguidores en Twitter. Porque les quiere hacer seguir creyendo que él sigue siendo el presidente de Brasil. Y esto es un problema gravísimo, Juan Ramón. Creo que ahí ya estoy viendo a uno de nuestros invitados en pantalla. Antes de saludarlo a Oliveiros, le mandamos un abrazo grande, pero vamos a repasar con él la declaración de la semana pasada de Jair Bolsonaro, porque, y hoy lo dijo Lula, cuando decretó una intervención federal en Brasilia hasta el 31 de enero. Obviamente responsabilizó a Bolsonaro y dijo que él era cómplice de esta situación porque ha estado instigando de manera sistemática o con silencio o con declaraciones hechos como el que vimos hoy o como el que estamos viviendo en la formada de este domingo. Sí, vamos a ver la nota número uno y lo que hay que ver es cómo Bolsonaro impulsa este tipo de prácticas. Ahí está, vamos a verlo. El Brasil no va a ser acabado ya primero. Podemos tener certeza de eso. Hoy, tenemos una masa de personas que pasaron a entender mejor de política o bem va a vencer. Temos lideranzas por todo o Brasil, pero tengo certeza que no va a demorar mucho tiempo o Brasil va a votar no eixo da normalidad, da prosperidad, da orde, do progreso, do respeito, do amor a suya bandeira. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar dois meses calado trabalhando para buscar alternativas. Acredito em vocês. Acredito no Brasil. Acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Perde-se batalhas ou não vamos perder guerras. Muito obrigado a todos vocês. Bolsonaro lo decíamos la semana pasada admitindo que instigou un golpe de estado estuvo dois meses callado buscando alternativas lo repito porque é muito importante alternativas a que havia perdido a elecção não reconhecer a victoria de Lula e disse que estuvo dois meses buscando alternativas. Estava buscando como fazer um golpe de estado. Não tem apoio institucional mas tem apoio de tivetá e que todos tomando as instituciones de Brasil. Não me quero enojar mais de que já estou e indignar mais a Ramón. Se te parece presentemos a nosso invitado e se está de acordo ¿Hacemos un cortecito y luego iniciamos la charla con él? Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias, Oliveiros. Oliveiros Márquez es un sociólogo brasilero, pero además es experto en comunicación política y nos va a ayudar a entender, Andrés, qué es lo que está ocurriendo hoy mismo en el Brasil. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy, domingo, 8 de enero, justamente a siete días de que Lula da Silva tomó el gobierno en el Brasil? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años para que este escenario se precipite? Para eso hablaremos entonces con Oliveiros, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo en Coordenada Sur, un programa de análisis geopolítico alternativo. Muchas gracias, Oliveiros. Hacemos un pequeño cortecito y nos vamos contigo al análisis. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. El latido refleja los múltiples rostros y voces de la literatura, el cine, la música, el teatro o las artes plásticas. Esos que dejan huella y marcan identidad. Y es que la cultura nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros, es parte integral de nuestro ser. Latidos, marcando el pulso a las culturas por Avia Yala TV. Un orgullo para toda la vida. Más que existir, transformar el mundo que habitamos. Finalmente somos quienes debíamos ser. Yo elijo vivir mi vida. Orgullosamente. Somos expertos en economía y por eso te traemos Reactiva Bolivia, un programa que trae la información destacada de nuestro país. Te espero de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Avia Yala Televisión. ¡Gracias! 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 Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. La más grande democracia de Sudamérica, la de la República Federativa de Brasil, ha sido puesta en jaque por una gran movilización en Brasilia, atacando y tomando las instituciones, como decía Juan Ramón antes, a una semana de la asunción de Lula da Silva. ¿Qué significa todo esto? Vamos a charlarlo con nuestro invitado y yo te dejo la posta, Juan Ramón, para que inicies el intercambio con él. Gracias, Andrés. Oliveiros, ¿cómo le explicamos a la gente este intento de golpe? ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy y por qué ha ocurrido este intento de golpe y cómo se está expresando este proceso? Si es que hay el riesgo de que esta movilización contra los poderes públicos se pueda extender, especialmente en aquellos estados que están bajo control de la fuerza política bolsonarista. ¿Cómo le explicamos al público boliviano, al público que nos sigue en Coordenada Sur, querido Oliveiros? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Juan Ramón. Muchas gracias por el invito. Me disculpo por el portuñal. Hablaré más despacito para que me entiendan. Se entiende perfecto. Se entiende perfecto, Oliveiro. Se entiende, se entiende. Gracias. Bueno, hoy es más un acto de un rotero, de un guión del movimiento de la ultradireta que los bolivianos y las bolivianas conocen mucho, que es muy parecido con lo que se pasó en 18, 19 en la Bolivia. Sí. Es un movimiento que viene desde los años 90, inicio a principios de los años 2000, que viene creciendo, que tiene una base teórica, un referencial teórico, que la doctrina de seguridad nacional, de tiempos de la dictadura militar en Brasil, los tiene una base social que comprende parte de las fuerzas de seguridad en todos los departamentos del país. El Bolsonaro tiene relaciones muy próximas con los agentes de seguridad de todos los departamentos. Las personas que gustan de tiros, de caza, de armas, que en Brasil en dos años más de un millón de armas fueron importadas, regularizadas con estas personas. y una base social muy grande con parte de los fieles de las iglesias neopentecostales. Entonces, es un movimiento que viene a algún tiempo y que con su elección en 2018 se fortaleció, con la capacidad de financiamiento de estos movimientos. Bueno, hoy es un episodio que fue muy avisado a la sociedad brasileña. Era claro, y la manifestación del Bolsonaro antes de partir para Estados Unidos fue muy clara. Era una señal para que sus apoyadores más radicales y más orgánicos levasse contentos a este evento de hoy. Bueno, la tentativa hoy no es de consolidar el golpe, pero como Juan Ramón tú hablaste, es de instigar que este movimiento gane una capilaridad que se exprae por todo el país. Creo que el movimiento del gobierno brasileño, del gobierno de Lula, terá que romper con una cultura, una cultura de Brasil. La cultura política en Brasil trabaja mucho con el príncipe ser amado. Creo que con estos episodios de hoy el príncipe terá que ser temido. Entonces, la fuerza terá que ser utilizada. Creo que el ministro de la justicia, Flavio Dino, hablaba aún poco en la tela de que prisiones continuarán para las próximas horas. Hoy, ahora, perdón, ahora, 200 personas ya se encuentran en cárcel, y más dezenas, si no centenas de personas, deberán ser también recorridas. Los financiadores, esto es muy importante, los financiadores de estos actos, 40, 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 40 ónibus que trouxeron las personas para Brasilia, ya fueron identificadas los seus financiadores, quien pagó para, para que las personas vieses para Brasilia. Entonces, el movimiento está siendo feito para abafar el movimiento golpista. Pero creo que no hay caldo en la sociedad brasileña para que la mayoría de la sociedad embarque en una aventura golpista. Gracias, Oliveros. Hay una falta de conciencia en el accionar que llevan adelante, porque además todo lo hacen con un discurso de defensa de la democracia. ¿Qué identificas ahí? Me parece un poco raro. Si yo iría a tomar un poder público, no me grabaría con mi teléfono haciéndolo, ¿no? Sí, sí. Es de la cultura brasileña que es la historia del príncipe. Entonces, se cree mucho en la impunidad porque los agentes políticos no hacen con firmeza. Es muy diálogo, mucha conversa, pero no muchas acciones. Pero el Código de Proceso Penal brasileño prevé que estas personas puedan ficar de 4 a 12 años en prisión, pudiendo tener más años, hasta 20 años, por conta de la depredación del patrimonio público y histórico del país. El ministro de la justicia es un ex-juiz federal y ex-gobernador de un departamento. Suas falas fueron muy claras. Los responsables serán debidamente punidos con toda la fuerza de la ley. Y el brasileño tiene mucho de la impunidad. Por eso la actitud de construir pruebas contra sí mismos. Nosotros, en el Brasil, surgió un movimiento con un sitio para las personas encaminaran identificación de las personas que estaban en acto terrorista. Entonces, si yo identifico alguna persona que yo con eso, para enviar esta información, para auxiliar las investigaciones. Entonces, creo que hoy, y la frase del ministro de la justicia fue muy fuerte. Dice él que actos como estos nunca ocurrían en Brasil y seremos firmes en punir las personas que participaron de él para que nunca más acontezca. Entonces, creo que habrá una mudanza de comportamiento de las autoridades y más firmeza en punir estas personas que, inclusive, nosotros tenemos imágenes de parlamentarios estaduales, parlamentarios de departamentos participando en actos, asesor, asesor, asesor del ministerio de la defensa, también participando en actos. Entonces, creo que la punición verá. Sí, Oliveiros, tengo la impresión que esta inquietud que tiene Andrés es acerca de la libertad que se toman para ocupar las más altas instituciones políticas del Estado brasilero. Es decir, esta discrecionalidad también tiene que ver con todo este discurso aplastante contra Lula, a quien le atribuyen que es corrupto. Por lo tanto, asaltar una institución pública no va a generar punición estatal en la medida en que Lula es un corrupto. Hay como una especie de descarga, diríamos, ¿no es cierto? Y hubo fraude, ¿no? Exacto. Además, dijeron Lula es corrupto, hubo fraude, ganamos y, por lo tanto, esto es absolutamente legítimo. Hay una construcción social de la legitimidad para romper la ley. Y esto, este es un dato, creo, fundamental, porque eso, esta construcción social para romper la ley, ha tenido el apoyo en las bases, fundamentalmente, de las iglesias. Ha tenido apoyo en algunos medios de comunicación. Tiene un apoyo muy firme en el sector del propio parlamento ultraconservador brasilero. Por lo tanto, el ciudadano bolsonarista se cree, ¿no es cierto?, con la potestad de quebrar la ley, puesto que sus diputados quiebran la ley, Bolsonaro quiebra la ley, Lula quiebra la ley, por lo tanto, estamos en la ley de la selva. Aquí, como tú decías, se impone esta lógica del príncipe. Por lo tanto, hay que temer al príncipe, y ellos lo que están haciendo es encarnar esta lógica de tomar el poder por la fuerza. Sí, creo que hay un otro elemento, Juan, que existe un sistema de creencias donde el bolsonarismo busca sus discursos. Y esta franja, que es una parcela muy pequeña del apoyo eleitoral que Bolsonaro tiene, esta parcela cree que está en una orden divina, una orden de Dios para hacer lo que están haciendo. Ellos creen que Dios los protege, que las defesas que hacen son en nombre de Dios. Entonces, más que Lula ser carimbado de corrupto, más que las instituciones, ellos creen que sí, Dios está con ellos. Entonces, este es un elemento de su sistema de creencias del bolsonarismo. Dos, este sistema de creencias, como toda la ultradireita, parte del principio que debemos eliminar, extirpar un enemigo común, sea interno o externo. En el caso del bolsonarismo, el discurso del bolsonarismo es extirpar el comunismo, que está presente en las universidades, que está presente en la academia, que está presente en las instituciones y en el gobierno. Entonces, no solo con Lula, pero fuese otro que fuese, el movimiento de ellos sería exactamente igual. Oliveros, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Oliveros Márquez es sociólogo, está en Santa Catarina, al sur de Brasil, donde también el bolsonarismo es muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, sí. Acá, acá, acá es... Hoy, hoy, Andrés, perdón, hoy ya hay manifestaciones bloqueando las rodovías acá, a partir de las cinco de la tarde, ya bloquearon las rodovías acá. Acá es muy, muy fuerte. Sí. ¿Tendrás, pensás que eso podrá tener una continuidad o se va a debilitar? Es difícil preverlo ahora, ¿no? Lo... En mi opinión, no, no terá avance. Terá casos esporádicos, la cala, pero no gané la fuerza. Creo que no. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que Brasil pueda quedar en paz en los próximos días. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Oliveros. Un placer. Un abrazo, ministro. Gracias. Te quedo ahí, Juan Ramón. Esa no te la sacas más, ¿eh? Oye, espero que no esté aludiendo a un ministerio de Dios, hermano. Así que, si esto es terrenal, no hay ningún problema. Cualquiera se equivoca. Bueno, qué situación, ¿eh? Qué difícil. Sí, sí. Vamos a hacer un cortecito y seguimos charlando a la vuelta. Mucho de lo que ha hablado Oliveros lo vamos a ver ahora y lo vamos a analizar, Juan Ramón, en una aparición que tuvo Bolsonaro. Dimos un fragmento en un capítulo anterior de Correnada Sur, pero hoy lo vamos a analizar más a profundidad y a ver si lo podemos hacer también con un sociólogo amigo si logramos conectarlo en el corte. Enseguida regresamos. Esto es Correnada Sur en vivo. Estamos en Brasil. Yo estoy acá en Sao Paulo. Juan Ramón en La Paz. Y, bueno, en un continente también, Juan Ramón, que está en mucho movimiento. Perú también con mucho movimiento. Bolivia, la Argentina. No paramos de angustiarnos por esta realidad que estamos enfrentando. Ya regresamos. Claro, claro. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Somos expertos en economía y por eso te traemos Reactiva Bolivia, un programa que trae la información destacada de nuestro país. Te espero de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Avia Yala Televisión. Ayaya, Ayaya, Bolivia, Collaciu, Marcachi, Renacca, Zapa, Aluagua, Aymara, Aruta, Yetona Campi, Purtaniparacta, Utauna Camaro, Suma, Lupiñataki, Suma, Amuikip, Añataki. Estamos de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana con toda la información en Aymara, aquí en Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¡Gracias! Yo nunca te he visto en el paro de Santa Cruz. No es lo mismo el derecho que el privilegio. Hay que concretizar las responsabilidades. A disputar las elecciones 2025 es el señor Luis Arce Catacora y el señor Evo Morales. La oposición ya fue. La oposición ya fue. La oposición ya fue. Y es que la cultura nos rodea. Está dentro de cada uno de nosotros. Es parte integral de nuestro ser. Latidos, marcando el pulso a las culturas por Aviala TV. Somos expertos en economía y por eso te traemos Reactiva Bolivia, un programa que trae la información destacada de nuestro país. Te espero de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Aviala TV. Continúas viendo Aviala TV, un continente de culturas. Estamos al aire, Juan Ramón. Estamos al aire, Andrés. Vamos. Saludamos ya mismo a Andrés Takahashi, también colega tuyo, sociólogo. Está aquí en la ciudad de Sao Paulo. Taka, un abrazo. Gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Bien. Gracias por la invitación. Estamos con... Taka, una cosa. Quería que nos analizar contigo unas imágenes para explicar un poco cómo se construye este bolsonarismo y algo que nos comentaba Oliveiros en el bloque anterior desde Santa Catarina. El vínculo con la religión, esta cuestión de que los bolsonaristas sienten que están llevando adelante una misión divina. Ahora vamos a analizar unas imágenes que tienen que ver con esto y lo vamos a hacer entre los tres. Pero primero, una valoración muy cortita. Te pedimos de lo que significa la jornada de hoy. ¿Qué pensás? Si bien estamos en pleno desarrollo, como diría nuestro colega Walter Martínez, ¿pero qué pensás que vivió hoy Brasil? Muy brevemente. Después ampliamos. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar al respecto de la coyuntura. Bueno, yo veo que ahora estamos empezando un nuevo ciclo de lucha política acá en Brasil, donde el bolsonarismo va a estrenar como una oposición extremista, por lo visto, ¿no? Y vamos a ver cómo los actores institucionales del bolsonarismo van a se portar de ahora en diante, de cómo van a ser sus posiciones al respecto de los sucesos. Yo vi que Bolsonaro ya hizo una condenación de la violencia policial y no hizo una condenación de los actos, ¿no? Eso fue ahora a poco. ¿En Twitter, Taka? Creo que sí, creo que en Twitter. Ah, eso es importante analizarlo. Sí, donde no la violencia policial y no los actos, no la destrucción. Juan Ramón, yo estuve en la semana, Juan Ramón y Taka, yo estuve en la semana en el interior del estado de Sao Paulo y estuve en manifestaciones con estos bolsonaristas radicales también, en otra oportunidad. Pero me encontré en el interior de Sao Paulo, donde el bolsonarismo es muy fuerte, con algunos bolsonaristas que no son radicales como estos que se tomaron en el capítulo. Entonces yo no sé, lo que no sé ahora, y no sé qué pensarás vos, Taka, ¿cómo calificarán estos bolsonaristas no radicalizados a estos actos? ¿O qué porcentaje de los que votaron a Bolsonaro están identificados con conductas como estas? ¿Podemos hacer alguna valoración de eso, Taka? ¿O tenemos alguna referencia? Porque esto es importante, ¿no? ¿Cuántos bolsonaristas apoyan estos actos como los de hoy? Mira, lo que pasa es que la mensaje, la propaganda bolsonarista creó un clima de apocalipsis en la mente de esas personas. Las personas que están haciendo los actos, las personas comunes que están haciendo los actos más extremistas son personas que creen que va a empezar un gobierno comunista, abortista y todo más, y satanista, ¿no? Ellos realmente creen eso por causa de la campaña de desinformación. Entonces, no es simple ver quiénes son los que apoyan o no. Yo estoy leyendo los comentarios de redes sociales, estoy intentando obtener alguna información, pero en grupos bolsonaristas de WhatsApp también, y se ve que muchas personas están hablando, es lo necesario, etc. Entonces, se creó en la mente, mismo en las personas que en general son más razonables, se creó una especie de estado de excepción que se puede todo para impedir al gobierno comunista, ¿no? Pero, no sé, está muy temprano para tenernos un análisis preciso de cómo su base va a reaccionar a eso. Bueno, comentamos, Juan Ramón, a toda Bolivia, voy a leer el tuit de Jair Bolsonaro hace 23 minutos. Manifestaciones pacíficas en la forma de la ley, o dentro de la ley, hacen parte de la democracia, pero depredaciones e invasiones de predios públicos como ocurridos en el día de hoy, así como los practicados por la izquierda entre 2013 y 2017 salen de las redes. Y dice también, a lo largo de mi mandato, siempre estuve dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad. Bueno, todo esto es una farsa, es mentira y es una declaración cívica. Perdónenme que lo diga así, acabamos de mostrar a Bolsonaro diciendo que estuvo dos meses tratando de organizar algún tipo de quiebra institucional para no ceder el poder, y siempre está con este discurso, que es una farsa y nunca termina de condenar los sucesos de manera taxativa y de decir que hay que respetar la mayoría popular. Vamos a empezar a ver el acto, este acto en el que también Bolsonaro se utiliza a un sacerdote para hacer un llamamiento anticonstitucional y vamos a ir analizando cómo se va construyendo toda esta cosmovisión bolsonarista de la que hablaba tanto André como Oliveiros desde Santa Catarina. Vamos a empezar con esas imágenes y a ver si podemos mantenernos a nosotros en pantalla también para ir comentando lo que vamos viendo. Esto sucedió un par de semanas antes de que Bolsonaro abandone el país con rumbo a los Estados Unidos. Como les comentaba, ahí lo vemos, esto es en el Palacio Alborada, el palacio donde vive el... o el Palacio Presidencial de Brasil, y sus seguidores lo esperaban ahí. Entonces Bolsonaro, que no declaraba a la prensa, estuvo callado dos meses, viendo cómo hacía, qué podía resolver para no entregar el mandato, sale con un sacerdote y ahí lo vemos, acompañada. Todas las imágenes muy bien montadas también. Vamos a ver si podemos escuchar un rato. Tiene subtítulos. Algo a la dirección de la capítulo de estaación. Repita, compadre. Señor. Señor, så agradecemos. Nós agradecemos. Por el don de Dios. Por el don de Dios. Que es el presidente. El presidente. Bolsonaro. Obrigado. SUBIDADE. Usted. La vida de la familia, la vida de militares, la vida de políticos. Señor, nunca crezca la su presencia de todo el Brasil, del norte y del sur, del leste y del oeste. Los recursos humanos, los recursos humanos, los recursos humanos, los recursos humanos y todos los humanos. Bueno, lo que estamos viendo es claramente una especie de acto de adoctrinamiento colectivo. Llama la atención porque no es normal ver en América Latina, Juan Ramón, actos políticos de este calibre. No es normal lo que... Se normaliza muchas cosas que están sucediendo en nuestro continente. Pero esto es bastante particular. Que discursaba sozinho, como João Batista, pregando no deserto, obrigado Senhor, porque o presidente Bolsonaro pergueu alto a nossa bandeira. Abensoai Senhor, o presente da nossa nação. Abensoai Senhor, estes días de angústia, sobretudo o futuro da nossa nação. Nem poderíamos pedir mais, Senhor. Nem poderíamos pedir mais, Senhor. Esperamos tanto para agradecer a nossa economia. Cresceu mais em quase quatro anos do que o resto do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela geração de emprego. Milhões. Obrigado, Senhor. Pela parceria. Pela parceria. Pelo agronegócio. Obrigado, Senhor. Para a benção e carinho para os nossos povos indígenas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque é o nosso caminho. Para as câmaras e vereadores dos municípios. para las prefeituras y para los gobiernos de Estado abençoa el Señor todo el pueblo brasileño que democráticamente quer dizer que no quer ser roubado que no quer ser roubado que no quer ser respeitado abençoa el Señor todo el pueblo brasileño bueno a ver vamos a cortar un poco ahí vamos a comentar un poco lo que estamos viendo es un acto como yo mencionaba de adoctrinamiento impresionante como que valoración que valoración haces desde la paz Juan Ramón de imágenes como estas bueno la verdad que no salgo Andrés del Asombro al escuchar esta prédica religiosa cargada de la mayor cantidad de mentiras que he escuchado en toda mi vida pero además en la voz de un cura ¿no es cierto? de un miembro de un miembro de la iglesia que transforma prácticamente toda la realidad y parte señalando que Bolsonaro ¿no? es como el redentor del pueblo brasileño en materia de política exterior cuando lo que hizo Bolsonaro fue aislar al pueblo brasileño fue hacerlo condenar con una buena parte de los gobiernos democráticos ¿no es cierto? por las actitudes misóginas por el racismo por la depredación medioambiental por la persecución por la apertura del mercado de armas etcétera etcétera por su indolencia ante ante la muerte masiva por el coronavirus etcétera etcétera es decir nunca hemos tenido un cura ¿no es cierto? un representante de la iglesia me imagino que es de la iglesia católica diciendo tantas mentiras en tan poco tiempo a tanta cantidad de gente señalando que Bolsonaro más o menos es como el padre redentor de los pueblos indígenas porque lo que lo que Bolsonaro perseguía era desaparecerlos para quedarse para ceder las tierras a la gran empresa del agronegocio ¿no? el cura le dice a la gente que Bolsonaro más o menos es el protector el enviado de Dios para proteger a los pueblos indígenas cuando en realidad lo que quiso era destruirlos ¿no es cierto? pero además el acto en sí la imagen en sí misma Taka André es a ver Brasil es un estado laico no es normal que veamos un acto político así a donde además el sacerdote no dice bueno una bendición para nuestro presidente no dice una bendición para nuestro presidente que subió cuatro puntos el PBI o sea es una cosa muy extraña ¿por qué sucede esto en Brasil? Taka o no sé bueno acá en Brasil las bases sociales del bolsonarismo se acentan en esos sectores más conservadores que en el campo cultural tenemos los sectores religiosos ¿no? entonces además que Bolsonaro tenga una preferencia de los evangélicos los católicos también tienen alas más sectarias más conservadoras y reaccionarias que lo lo apoyan entonces pero perdón perdón pero yo no no he visto no tengo recuerdo de haber visto a otro presidente latinoamericano yo insisto con la imagen en un tipo de acto como este no es eso que estoy hablando porque hay una mezcla del proyecto político de Bolsonaro con un tipo de extremismo religioso ¿no? casi un plan neoteocrático de de fusionar la la política del estado con principios religiosos distorsionados no principios religiosos exactos pero esos principios distorsionados por falsos curias falsos profetas falsos pastores entonces es inédito si es inédito pero es una cosa de la esencia del bolsonarismo apelar siempre para el nombre de Dios para justificar sus acciones que están muy lejos de Dios en el último minuto vamos a ver si nos podemos centrar en el último minuto directamente el sacerdote hace un llamado a que esos seguidores desconozcan y a que los militares desconozcan al gobierno de Lula da Silva vamos a ver creo que es el último minuto y medio a ver si lo podemos ver ahí porque ya es una declaración abiertamente golpista y con el presidente Bolsonaro al lado obviamente legitimando ese discurso a ver si lo podemos yo estoy aquí yo estoy aquí el señor me representa lo que me representa quiero un abenço especial de un coração abençoaje señor abençoaje señor las nuestras fuerzas armadas las nuestras fuerzas armadas la mayoría absoluta la mayoría absoluta la bandeja del Brasil abençoaje nuestros soldados abençoaje nuestros soldados oficiais oficiais los frazas la fuerzas fuerzas famílias fuerzas o señor da encoraje a ele fuerzas de la fuerzas de la inteligencia para que nunca prestem continencia para que nunca prestem continencia para que nunca prestem continencia para um bandido cerrado para um bandido cerrado hola Andrés Andrés Taka esto 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 es lo que explica lo que lo que vimos hoy en Brasil yo con eso ya me retiro hasta que vuelva la democracia compañero Andrés yo creo que ni en el ni en el sueño eh más eh en el ni en el mejor de los sueños creo que Bolsonaro podría dar un discurso de la dimensión que acaba de dar el cura frente a los feligreses yo me temo que las limitaciones las propias limitaciones mentales de de Bolsonaro harían imposible un discurso parecido al que al que al que dio el cura dos semanas antes de las elecciones ese es un primer dato y el y el segundo el segundo dato eh es este fenómeno que seguramente Taka nos va a explicar esta suerte de centralidad que está hoy día adquiriendo el peso el peso de las iglesias no solamente la iglesia católica aquí las dictaduras militares en Bolivia han han estado no es cierto apoyadas por una parte de la iglesia de la iglesia católica de hecho no te olvides que Van Ser iba a confesarse todos los domingos junto a su mujer para luego asesinar durante el resto de la semana pero también hemos visto en el golpe de estado del 2019 la irrupción de la de 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 la de la de la iglesia a través de la biblia la 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 incorporación al palacio etcétera etcétera había una disputa quien se quedaba con la bendición de Dios entre 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 Luis Fernando Camacho entre Áñez y el ex ministro de defensa este este sobredimensionamiento acaso no se da sobre una sociedad que está viviendo una enorme incertidumbre que está cada vez más vaciándose de cierta de 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 cierta certidumbre institucional democrática cultural etcétera etcétera es decir Taca a qué obedece que en el particularmente en el Brasil el bolsonarismo tenga como centro de gravedad no es cierto el peso de la iglesia bueno creo que es por causa de la estabilidad de la institución religiosa como una herramienta política también porque ahora estamos viviendo en Brasil la quebra del pacto constitucional de 1988 que fue rompido fue este pacto fue rompido en el golpe de estado contra Dilma Rousseff y desde entonces vemos la situación se deteriorando cada vez más en eso las iglesias con una línea más conservadora se ponen como una una institución estable que pone algún tipo de asistencia que tiene una cosa importante trabajo territorial que le da una capilaridad social que impone esa fuerza conservadora que actualmente sostiene Bolsonaro Taka un abrazo grande nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias esto que dijo Taka Juan Ramón creo que es fundamental cuando llegábamos a Brasilia la semana pasada vimos el día 30 de 31 de diciembre todas las iglesias evangélicas abiertas y llenas de gente Juan Ramón una imagen impresionante dos a tres iglesias por cuadro impresionante un abrazo grande ha sido un placer compartir este rato y seguiremos informando desde Brasil Juan Ramón te mandamos un abrazo un abrazo Ramón gracias Taka gracias Andrés antes de cerrar el programa sería interesante actualizar lo último que tenemos de lo que está ocurriendo en el Brasil frente a esta ocupación de las tres instituciones más importantes del poder público brasilero como es la asamblea legislativa el parlamento el tribunal supremo de justicia y se puede decir la casa grande del pueblo en el Brasil después de que fueron ocupadas inmediatamente el presidente Lula da Silva que se encontraba en una población afectada por los desastres naturales emitió un decreto para promover la intervención del distrito federal en materia de seguridad lo que ha permitido una reacción inmediata tanto de fuerzas policiales como del ejército para retomar el control por los últimos datos que nos señalan el control de la situación está siendo retomado gradualmente y se están haciendo operaciones paralelas de inteligencia y de detenciones respecto a los presuntos responsables la pregunta que queda en el ambiente es tanto para Andrés como para Taka antes de cerrar el programa ¿cuál es el papel de los Estados Unidos que permite hoy que Bolsonaro esté dirigiendo un golpe de estado desde el estado de la Florida ¿qué es lo que dice el presidente Biden? ¿qué es lo que dice el secretario de estado va a permitir que Bolsonaro desde los Estados Unidos esté promoviendo este golpe de estado? dejamos por lo tanto esta respuesta en la Casa Blanca y una sola cosa una sola cosa se especulaba que Bolsonaro podría refugiarse en Italia con el gobierno de Giorgia Meloni hay que darle le vamos a dar seguimiento a eso con toda seguridad pero vamos a esperar una respuesta pronta del gobierno de los Estados Unidos creo que ya ha hecho esta petición una representante del Congreso norteamericano que representa a un importante sector de la comunidad latinoamericana por lo tanto Estados Unidos presidente Biden secretario de estado Anthony Blinken ¿qué van a hacer hoy que el golpe de estado fluye desde los Estados Unidos contra el pueblo brasileño y contra la estabilidad democrática del Brasil y de América Latina con esto cerramos el programa y muchas gracias a todos quienes nos siguen domingo a domingo grande abrazo grande abrazo grande abrazo